Algo es seguro con José Juan Macías, y es que su estadía con las Chivas de Guadalajara no será larga, pues el delantero es pretendido por algunos clubes de Europa. Y según el diario Record, la Real Sociedad y el Ajax ya habrían hecho algunos ofrecimientos por el goleador mexicano. JJ siempre ha sido claro con sus pretensiones, de emigrar al viejo continente, y su llegada con el rebaño es solo un trampolín para lograrlo. Será prácticamente imposible que salga en el próximo mercado de fichajes, luego que la intención de la directiva Tapatía es salir de su mala racha en los últimos torneos y contender por el título, y Macías es pieza fundamental. Pero el próximo verano podría ser la fecha de salida, siempre y cuando las ofertas sean convincentes, ya que según el rotativo, tanto la Real como el Ajax se encuentran muy lejos de las pretensiones del rebaño. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.